Muy buenas, pues nada, hoy estamos acabando de preparar cosas, acabamos de trabajar y vamos a acabar de meter lo que nos falta en botas y vamos a salir dirección Navarra viajaremos de noche como normalmente hacemos y nos levantaremos ya en la zona del Valle Bactán tenemos planificado hacer hasta 14 rutas, yo no creo que vayamos a hacer tantas, depende del tiempo y por diferentes zonas de Navarra, prácticamente vamos a intentar cubrir, yo diría que salvo Irati, vamos a intentar cubrir bastantes de las zonas aunque obviamente tenemos muchas más apuntadas por ahí, pero bueno, vamos a intentar hacer una primera batida por la zona del Valle Bactán, Urkulu y la zona del Romanizado y luego ya, pues veremos a ver, de todas maneras llevamos cosas pintadas, pero luego todo esto cambia, todo esto va a cambiar en función del tiempo que haga y de las fuerzas que tengamos, que ya no son muchas así que nada, pues nada, vamos a ello Buenos días Pues aquí es donde hemos amanecido, hoy estamos en Navarra, en la zona del Valle Bactán yo me acabo de despertar, veo hasta por ahí, mira el Yeti, ahí la ves, sacando la pala estamos en una zona de las afueras de Aris Kun y vamos a hacer hoy la ruta de Bactán y vamos a empezar desde el Valle Bactán en Navarra Hola jefa Hola ¿Qué tal? Eh, cafecito, mantequilla con ajo, jamoncito y rutita al campo, al campo Pues hala, allá vamos Ay, ya, vamos, vengan ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues la ruta está súper bien invitada, ¿eh? ¡Gracias! 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 Voy a ver... Lo que pasa es que esto es una... creo que es una ortiga. ¿La Z? La Z yo la he mirado en internet, se llama Cojonudos Fungus. ¡Gracias! ¡Mira lo que tengo! A la perra le he dicho eso, pero a ti te digo... ¡Mira lo que tengo! ¡Lomo! ¡Con mandarinas! ¡De navajitas! ¡De navajitas plateadas! ¡Y abrir el lomo! ¿Qué? ¡Miscate! ¡Miscate! ¡Ande vas! ¿Otra vez? Una, dos y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! 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 lo alto de la zona del bazán y la verdad que está muy la verdad es que el sitio está genial esto es una zona de barbacoas que aunque no se puede hacer ahora fuego pero pero el área este está guay y se puede dormir por lo cual pues mira va a hacer barbacoas y tienen hasta un grifito en el otro lado igual tienen un grifo con agua que funciona papeleras baños esta guay en el sitio eso sí hace un frío pero bueno una peli un aperitivito es un aperitivito es una hamburguesa es una hamburguesita porque hemos parado aquí y quería que bajara nada más que a ver el césped sabes me dice me dice no a ver miguel verás digo vamos a hacer la ruta del molino digo porque es una ruta cortita y nos va a dar tiempo digo y digo ahí hay un restaurante yo que se come trucha porque lo crían ellos o bueno hay más cosas digo digo y dice venga pues vamos a hacer la ruta del molino y al restaurante porque porque me voy a poner como el de nazas a todo esto llevamos oxidados mucho tiempo y es verdad que la ruta que hemos hecho la hemos hecho muy bien pero llevamos oxidados entonces se supone que cuando llevamos oxidados es cuando cogemos todavía más peso y me había dicho bueno pues ahora nos ponemos en forma estos días esto para ponerse en forma y ya me estaba diciendo que iba a comer el restaurante como el tenazas yo creía que no me había traído aquí a lo alto del puerto hacer la ruta y no es que me ha traído a un área que está fenomenal pero me ha traído y me ha dicho pues hacemos la comida ya y digo madre del amor hermoso y qué herramienta así que me ha traído arriba del puerto engaña engaña totalmente porque ya habíamos comido un poco de queso salchichón pero eso ha sido antes con queso lomo y ya está eso ha sido antes después de la ruta entonces no durante durante la ruta bueno pues durante la ruta durante no hemos parado de eso pero 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 era un picoteo para que nos aguante porque ya hace tres horas de eso madre mía si es que es como un muestro de las galletas que hay que mantener este cuerpo que no se mantiene solo vamos a comer la carreterita es la caña también no es verdad que a ver tiene algunas esplanadas en los laterales que están guays para si viene un coche pero cuando hay esplanada que nos ha tocado y cruzarnos con un coche está jodidillo pero bueno bueno aviso eh davante en por alto el puente y nosotros con un solazo hoy aquí en navarra que estamos alucinando tanto en la ruta de la cascada como ahora estamos como diciendo madre mía bueno 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 ya de la carretera por la que vamos que la verdad es que la carretera es Chulísima. Disfrute conducirla y ver el paisaje impresionante. Vamos por esta carreterilla, que sí, que es complicada si te encuentras un coche de frente, ¿vale? Porque los laterales, hay algunos laterales que están mojados y con barro, y bueno, pues los laterales patinas. Y le tenemos que poner la tracción porque si no patinas, ¿vale? Pues yo, va conduciendo Miguel, y creo que... Mira cómo va. Creo que voy segura, y cada vez que se cruza con un coche dice, ya la hemos liado. O, su frase, o, ya aquí nos salimos. En vez de darme seguridad y decirme, a ver, venga, voy a pensar. Venga, pues yo me voy a la derecha, él se gira un poco, tal, tal. No, no, no. En vez de tranquilidad, esto. Esto se acaba aquí. No me cuente lo que hay allí, pero esto se acaba. Pero tú estás de tranquila, ahí te voy a dar tranquila. No me da ninguna tranquilidad. ¡Vendiendo de mil por mil! ¡Vamos a morir! Yo no te he dicho que esto se ha acabado aquí. Jodido, ¿eh? Pero bueno, baja con... Con el portón y todo. Madre mía. La hoz esa me sobra. Esa hoz me sobra. Venga, vamos. Y habrá que preguntar si nos deja aparcar. Bueno, pues vamos a ver un molino, que solo hay un kilómetro y medio más o menos, de época de los carlistas, que era el único molino de la zona que, bueno, como estaba tan escondidillo, pues no sabía nadie dónde estaba. Y era el único que funcionaba. A ver, que hemos llegado bien, que hemos aparcado bien. Y ahora vamos por el camino a ver el molino del infierno este. Pero bien, o sea, no... Al que vea muy exagerado. Como siempre vamos fuera de hora, se nota el frío un montonazo. La verdad es que hemos llegado y el aparcamiento es un poco complicadillo, bajar la cuesta y luego aparcar, pero le hemos preguntado al señor y nos ha dicho que no había problema, que podíamos aparcar sin problema. El infierno es que suba el rota. Y fernuco es rota. A ver, vamos de camino a un molino, que era un molino clandestino. En la época de la guerra estaba aquí metido en tribunas, ya lo estoy viendo. Y era donde bajaba la gente de la zona, en modo clandestino, a conseguir la harina para hacer el pan y demás. Hostia, macho, con el caminito escondido del molino clandestino. Pues ya podían tener buenas espaldas para cargar bien de harina, porque vamos, yo este camino no me lo hago todos los días, ¿eh? Para venir a pobo de harina, para hacer pan. En la época de la guerra, vamos. Joder, veas tú, la vuelta va a flipar. Porque ahora estamos bajando, 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 y luego toca ir subiendo, subiendo, subiendo. Oh, yeah. Turn the beat around. Girl, 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 girl. 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 ¡Qué guapo! Claro, ahí se echa el molino se activa aquí debajo y ahí cuando muele cae ahí A ver, por el otro lado A ver, por el otro lado Ahora, importante Miguel tiene que subir la cuesta El caso es que parece poco empinada pero no Está muy empinada y ya se estrechita La cuestión es ¿Se llevará la azada esta que está a la izquierda? ¿Y nos tocará pagarla? ¡A mother! Buah, si está hecho un toro Lo jodido es que ahora me tengo que subir la cuesta A ver, tenemos un problema No tenemos cobertura Con lo cual no podemos saber para dónde ir Queríamos ir a por visitar pero no vamos a entrar ni a la cueva ni nada No podemos ver Pero No tenemos cobertura Entonces, como esas carreteras son un poco así Y es que allí vemos una señal Que pone firme en mal estado No se ve pero pone como que Firme en mal estado Firme en mal estado Por lo cual no debemos ir Volver por donde hemos venido Había un camino que ponía a jugar a muerte Pero una carretera sin estrecha No me voy a arriesgar No, no, no No la vamos a jugar Entonces, ya está Vamos por donde hemos venido Hasta otra vez el mirador Y desde ahí ya cogemos La carretera que Eso es Esa que va así Olé Esta es la carretera que vamos Ahora Por la noche Aquí Si nos encontrábamos En algún coche Pues tendríamos que juchar Eh No Tendríamos que juchar a Miguel Ya la hemos liado O vamos a morir O De esta no salimos De esta no salimos O En vez de ánimo, ¿sabes? Entonces, bueno Ánimo, cariño Que solamente hay un barranco aquí a la izquierda Jajaja En vez de ánimo, no This is where we come alive